¡Suscríbete al canal! Vallejo cayó futbolísticamente y cayeron rendimientos individuales. Vélez es uno de ellos para mí. Lo decía Diego, lo decía Diego al final, cuando increíblemente, porque por ahí uno, por lo que le ha dado Vélez a Vallejo en estos partidos, no en estos últimos partidos, pero sí a lo largo del año, uno dice, ¿va a sacar a Vélez? Es que la verdad, los últimos partidos de Vélez, desde Melgar que le ganaron 2-0, los últimos partidos de Vélez no habían sido buenos, para nada. Y hoy los saca a Vélez y pone un chico, Francesco Flores, que es un chico sub-20. Raciel, por ejemplo, otro de los... Y han caído individualmente y eso, si tu jugador más importante cae, su rendimiento lo vas a sentir. A mí otro que me sorprende que no haya sido titular o haya mantenido esa titularidad es Elsa Rodas, que hasta goles marcaba. Bueno, hoy arrancó y lo cambió en el entretiempo, hoy Mena cae en 7, 7 veces en posición adelantada. 7 veces, hay que avisarle que se juega con la línea Lofsain. Y ojo, y ojo que es duro, pero es cierto. Si pretendes conseguir ganar tu grupo, si pretendes conseguir ganar tu grupo, de 9 no puede ser que no consigas ni siquiera el 50%.